Bueno, 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 no esperaba menos, no esperaba menos. Tenemos en la otra línea telefónica, tenemos a Jordi Pujol. ¿Qué tal, Jordi? ¿Qué tal va la cosa? Hola, buenas tardes. Estoy viendo el programa y yo había esa falta que le indicaran un poco. Una falta de criterios, hay una falta de criterios totales, estoy de acuerdo con usted. Totalmente, o sea, yo estoy harto de que me digan eso por la calle, lo de Pujol, enano, habla castellano. No, 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 es que no, no. No, 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 me niego, me niego. Yo soy catalán de pura cepa y si yo quiero hablar con catalán, pues hablo que te lo hagan. Pero yo estoy aquí hablando español por referencia contigo, ¿no? Pero nada más. De todas maneras, Jordi, yo creo que lo del enano eso se ha actualizado. Hay que decirle, Pujol, cabrón, devuelva el pastón que tiene por ahí escondido. No, no, ese dinero es una inversión de Cataluña, ¿no? Puesto en mí como su tesorero y es para beneficio de Cataluña en un futuro, ¿no? Porque no descartes que el Estado imperialista español en algún momento, pues, invada Cataluña, imponga sus reglas y bueno, 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 me intento saber. Entonces tenemos que defendernos y tenemos ahí un capital. Yo como presidente, pues, me lo quedé yo, me lo sencillo, pero lo tengo ahí reservado. Pero para guardarlo, para guardarlo, está claro. Exactamente, ¿no? No te creas tú. Presidente Jordi, usted sigue pensando, sigue fomentando que España le roba, ¿no? España nos ha robado de toda la vida. O sea, una cosa extraordinaria, ¿no? Ha sido, bueno, 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 ¿a qué te voy a contar? España ha estado imperialista, un estado de carpeta etónico, un estado totalitario, totalmente. Estamos, pues, como gratis, en la época del antero romano, tenía las colonias por ahí, pues, ¿por qué te voy a contar? Hemos llegado, es verdad que hemos llegado a un punto ya de confrontación que lo único que queremos es que nos convoquen en un ring y darnos de hostias directamente. O sea, a ver quién es más cafre y quién la tiene más grande. Sí, exactamente. Bueno, yo directamente no me pondría a luchar, pondría algún representante mío, porque yo no, que no es que no de hostias como panes, pero, bueno, yo no estoy, yo ya estoy mayor, ¿sabes? Entonces, yo, a enfrentarme yo, por ejemplo, a Pedro Sánchez, pues, hay un desnivel un poco, ¿no sabéis? Ahora es mucho más joven, no digo que sea más fuerte, porque no, 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 luego no tiene niña hostia, ¿sabes? Mucho gimnasio y mucha hostia, pero no, 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 no. No, me gustaría, ya aprovecho que estamos aquí, es verdad que hace poco salió, bueno, hace poco, hace unos años, salió, pues, efectivamente, que cogieron a toda su familia que en mayor o menor medida había desfalcado. Y su hijo pequeño tenía una curiosa forma de invertir la pasta, que era, en una colección de coches, genial. ¿Qué ha pasado de esos coches? ¿Usted sabe algo? ¿Dónde están? Bueno, esos coches eran también para el bien de Cataluña, ¿no? Pues, pues, pensaba, pues, tenerlos ahí también, como, 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 de esta ferro un poco, de, de todo, el imperio catalán los tenía ahí guardados para, pues, poner un futuro, pues, para repartirlo entre familias que representaban a Cataluña, entre, bueno, una cosa muy, es que no dejan explicarse, o sea, no, 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 no dejan explicarse. ¿Usted no se da cuenta que está llegando a los mismos postulados que el franquismo durante 40 años? Entonces, Cataluña una, grande y, por supuesto, libre, ¿no? No, yo no, 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 no comparez. Es catalans uns, catalans liber y catalans, pues, como se diga, Cataluña... ¿Cómo se diga? Cataluña... De tanto, los españoles están... Se le está olvidando el estoy viviendo, efectivamente. Es verdad que la Cataluña os roba incluso el idioma. Tiene usted la razón. Exactamente. Estoy un poco hasta los mismos collons. Estoy hasta los collons de todo esto. De hecho, pues estamos aquí investigando una serie de fórmulas, ¿no?, para crear el catalán perfecto, el catalán, el súper catalán, y tengo aquí, por supuesto, a la persona ideal que te la paso ahora mismo, si quieres. Pase, pase, a ver quién es, a ver, presente, presente. Hola, Juan Claudio, soy Ponset. Hombre, señor, Eduard Ponset, ¿qué tal le va? Estoy un poco ocupado aquí con las células microventriculares de un catalán fusionadas con las células de Christopher Reeve, que fue el que hizo de Superman, para ver si con eso creamos una especie de puyol, pero dopado, ¿sabes?, un puyol, pues, con esteroides. Además, hace poco que Christopher Reeve subió al Reino de los Cielos, o sea, ahí está sentado a la derecha del Padre, o a la derecha de usted, no sé dónde está. Supongo que subió, una duda, subió con o sin traje. Me alegra que me hagas esa pregunta, porque estamos investigando las células de las nubes, para ver si realmente contienen la consistencia de poder alojar ahí en las nubes toda la masa de las personas que suben, comparadas con las que bajan, o sea, las gallinas que entran por las que me salen de los webs. Pues la verdad que habíamos empezado este espacio radiofónico, es cierto, un poco hablando de Carles Puigdemont, y no puedo por menos a usted, tanto a usted, Punset, como al anterior interlocutor que ha estado, que es Jordi Puyol, les voy a dedicar una canción que se van a quedar patidifuso, se va a quedar el ojo bizco, se van a quedar acoyonados, porque es un temazo, es un temazo que después de estar ahí dándole vueltas a la documentación del programa, de repente me lo encuentro y digo, hostia, qué temazo, qué temazo hay que poner, la tenemos que poner. Así que se lo voy a dedicar a usted, a Jordi Puyol, de verdad que estoy encantado, que haya encontrado en su hueco, en su agenda, qué bien que da, nunca he entendido bien eso, pero lo dicen, que haya encontrado el hueco en su agenda y a Punset, que haya podido descansar de tanto experimento científico y poder llamar a esta modesta emisora. Me congratula que me dediques a esta canción, yo se lo dedico todo esto a las células microventriculares del cerebelo izquierdo, muchas gracias y pues seguimos sintonizándonos. Pues disfrute de lo que queda, que seguro que le va a gustar. Y nada, le dedicamos para usted esta canción, que está dedicada por supuesto, insisto, a Jordi Puyol y a Eduard Punset. Y también para un amigo que tengo, que no sé si nos estará escuchando un tal, Juan Carlos, que tuvo un programa hace años aquí, en Los Fenómenos, pero yo creo que ya él no escucha la radio porque no le gusta nada, pero bueno, se lo dedico por si acaso le gusta. Vale, pues se lo dedica, sí, sé que el programa era una puta mierda de programa, Los Fenómenos. Lo recuerda, ¿no? Habrá gente que lo oía, no sé, gente un poco... Friki, los difusos, efectivamente. Bueno. Hasta luego, Juan Claudio. Un saludo y a investigar igual de bien. Muy bien, seguimos a ello, adiós. Venga, hasta ahora.